Hola amigos de Sector Comic Mx, bienvenidos a una video reseñita, aquí pues con un comic que ya tiene unos cuantos añitos que salió durante el Free Comic Book Day del 2016 en mayo y este estuvo dedicado pues a Bruce Lee como estamos viendo que fue conmemorativo al 75 aniversario de este gran personaje, este es el número 0 que estuvieron dando y pues vamos a checarlo Bien, la historia de este ejemplar nos sitúa en el 2012, hay una institución misteriosa que ha clonado a Bruce Lee y pues vemos como Bruce Lee durante su visita a una ciudad cercana a ese laboratorio donde escapó, lleva puesto el uniforme de uno de los guardias, entonces le llama la atención una clase de karate, demuestra que tiene ciertas habilidades para las artes marciales, él aún no sabe que es Bruce Lee, entonces escapa con unos chicos que eran alumnos de esa escuela y al momento de estar en la calle se encuentra este personaje que pues es también un dibujo de uno de los actores que salió con Bruce Lee en la de Operación Dragon o Enter the Dragon y pues al reconocerlo pues se sorprende mucho y entonces aquí vemos pues que van tras Bruce Lee las personas que lo tenían en el laboratorio, la verdad es una historia pues corta, es interesante, que hubiera pasado si Bruce Lee estaría vivo todavía, la verdad pues nunca lo vamos a saber, dentro de los extras que tenemos en este ejemplar vemos aquí un artículo de el dibujante de esta historia dibujando una leyenda, pues vemos todos los bocetos que él realizó para la creación de este personaje ahora en el mundo de los cómics, al principio tiene una carta escrita por Shannon Lee, la hija de Bruce Lee dedicada a todos los fans que adquirieron este ejemplar durante el Free Comic Book Day del 2016, pues sacamos este ejemplar a colación por el 79 aniversario de Bruce Lee este 27 de noviembre, pues ya veremos a ver qué hace la familia de Bruce Lee para el siguiente año que estaría cumpliendo 80 años, ustedes saben que siempre hay algo que celebrar, en este caso pues la vida ¿no? de un gran personaje, fue un famoso por sus películas, bueno amigos espero que les haya gustado este pequeño review de este cómic, la verdad yo ya no supe si lo tuvieron a la venta a algunas tiendas especializadas en México, pero bueno ya quedó aquí como mera este referencia ¿no? también estuvo incursionando en el mundo de los cómics bueno amigos no olviden comentar, compartir, suscribirse a este canal, seguirnos en facebook, twitter, instagram y en nuestro blogspot, nos vemos ¡Gracias!